Buenos días. Antes de comenzar el pleno, vamos a hacer un minuto de silencio. Gracias. Gracias por este minuto de silencio, por las víctimas de evidencia de género. Y antes de pasar con el orden del día, hay una impugnación a la convocatoria. En este caso, señor Cubián, si quiere proceder a la lectura del escrito. Sí, muchas gracias. Pensé que no era necesario porque estaba presentada por registro, pues si quiere la leo entera. Le he consultado al secretario, es lo que me había indicado. Sí, sí, perfecto. Como ya hicimos en cualquiera de los casos en el anterior pleno, y tratándose desde nuestro punto de vista de un abuso de legalidad, el convocar con este carácter urgente todas y cada una de las convocatorias, especialmente todas y cada una de las convocatorias que tienen que ver con la aprobación presupuestaria, pues, en nombre del Grupo Popular, formulo impugnación de la presente convocatoria por no concurrir los presupuestos legales para la misma con carácter de urgente. La convocatoria de una sesión, en cuanto a acto administrativo que inicia el procedimiento colegial, tiene un contenido determinado y reglado. Debe responder con claridad a las cuestiones que debe conocer el miembro de la corporación para poder asistir en las condiciones necesarias para deliberar y votar los asuntos que determina el orden del día. El concepto de urgencia, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2000, es un concepto jurídico indeterminado, pero sujeto a normativa arreglada, de modo que no admite… Perdón, me voy a girar un poquito porque me pega el sol de frente. Cada vez que levanto la cabeza me desnudo la ponente al justo por lo que… Espere también un segundo, señor Cubián, porque el streaming tendrá que… ¿Está ya? Vale, voy a continuar. Decía, gracias y disculpas, que el concepto de urgencia, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2000, es un concepto jurídico indeterminado, pero sujeto a normativa arreglada, de modo que no admite discrecionalidad administrativa. La existencia objetiva de razones de urgencia, la suficiente motivación de la misma y la ratificación de la urgencia antes del comienzo de la sesión son requisitos indispensables para que la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente sea respetuosa con el artículo 23 de la Constitución. Numerosas son las sentencias que declaran la nulidad de convocatorias de plenos extraordinarios y urgentes por entender que no concurren razones objetivas de urgencia o que ésta no está debidamente motivada. Entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2006, 27 de junio de 2007, Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 13 de abril de 2000, Tribunal Superior de Justicia de Castilla de la Mancha de 9 de junio de 1999, etc. La urgencia, en relación con la convocatoria de un pleno o una comisión plenaria, si bien y según reconocemos es un concepto jurídico indeterminado, es susceptible de control de legalidad y jurisdiccional, sentencia de 7 de octubre de 2001. Así lo entiende también el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que argumenta que se trata de una situación excepcional dentro de las posibilidades de funcionamiento del pleno de la corporación, que reviste características específicas en cuanto a la convocatoria y que se justifica por la naturaleza urgente que pueden revestir determinados asuntos que requieren una solución rápida, sin que pueda esperarse al plazo mínimo de dos días hábiles que, con carácter general, se ha establecido para que los concejales puedan conocer los asuntos a tratar. El plazo de dos días hábiles tiene por objeto garantizar una antelación mínima para conocer y preparar los asuntos a tratar, que sólo en casos excepcionales de urgencia la ley permite prescindir. Por tanto, si se estima que no concurren razones de urgencia que justifiquen la convocatoria extraordinaria y urgente, la convalidación de la actuación pasaría por respetar los plazos reglamentarios para la convocatoria extraordinaria. Es decir, la alegada vulneración en cuanto a la indebida consideración de urgente del asunto a tratar y la correspondiente convocatoria trasciende de la estricta legalidad ordinaria, ya que afecta el derecho de los concejales a la participación en los plenos en condiciones que permitan una adecuada preparación de los asuntos a tratar, finalidad para la que está prevista el citado plazo legal. Como recoge la sentencia de 5 de mayo de 1995 del Tribunal Supremo, en relación con el derecho protegido por el artículo 23 de la Constitución Española y menciona sentencia del Tribunal Constitucional 220 de 1991, ha formulado las siguientes premisas extraídas de la doctrina de otras sentencias anteriores. A. El derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución es un derecho de configuración legal correspondiendo a la ley ordenar los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicas pasando aquellos, en virtud de su creación legal, a quedar integrados en el estatus propio de cada cargo, con la consecuencia de que podrán sus titulares defender al amparo del artículo 23.2 de la Constitución el ius officium, que consideren legítimamente y legítimamente constreñido. B. El citado precepto constitucional garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también a mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y que no se les impida desempeñarlos de conformidad con lo que la ley disponga. C. La norma contenida en el artículo 23.1, inseparable del artículo 23.2, cuando concierne a parlamentarios o miembros selectivos de entidades locales en defensa del ejercicio de sus funciones, ya que ello comporta también el derecho mismo de los ciudadanos a participar a través de la representación en los asuntos públicos. Asimismo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 7 de septiembre de 2007, establece que lo expuesto hasta ahora es suficiente para concluir que la convocatoria, en aquel caso de la alcaldesa, objeto de este recurso, vulneró el derecho de participación de los recurrentes reconocido en el artículo 23 de la Constitución, al entender esta sala que no concurre la urgencia del asunto a tratar. En el caso que nos ocupa, se pretende incorporar al orden del día en esta indebida convocatoria con carácter urgente la resolución de reclamación y aprobación definitiva del presupuesto 2022.2 del orden del día, convocatoria que viene precedida por otra en idéntica condición extraordinaria y urgente de la Comisión de Administración General para dictamen del proyecto de presupuesto celebrada en el día de hoy, por ayer, que fue firmado este escrito, y en el que el presidente de la Comisión, con absoluto desprecio a la legalidad, según consta en el acta, dijo Justifica que la urgencia viene motivada por la brevedad del expediente y, por otro lado, las consecuencias que pueda acarrear su demora, consecuencias que en ningún caso justifica ni expone. Se conculca el derecho de los concejales de la oposición quienes padecen la merma de su capacidad para el desarrollo de sus funciones derivada de una urgencia que, de concurrir, la habrían causado precisamente los grupos políticos en el Gobierno local. Y decimos con abuso de discrecionalidad, sin más justificación que la simple manifestación por parte del alcalde aludiendo a petición del Partido Socialista, que no consta en el expediente, se procedió en su día a ampliar en seis días hábiles el plazo de enmiendas al proyecto de presupuesto, no por atención a un interés general, sino por particular de los grupos políticos que conforman el Gobierno local, Ciudadanos y PSOE, que así y sólo así formularon enmiendas al proyecto que su propio Gobierno había aprobado previamente y que, en el término ordinario de enmiendas, optaron por no efectuar o por desidia no lo hicieron. Pues bien, esta discrecionalidad se torna en abusiva arbitrariedad y atentatoria contra los derechos del resto de los miembros de la corporación cuando el disfrute discrecional en más de un tiempo no previsto para los grupos integrados en el Gobierno se hace a costa del derecho de los miembros de los grupos de la oposición. Abuso que impide disponer el mismo tiempo necesario para el estudio, valoración y dictamen de una propuesta que viene acompañada de hasta un total de nueve informes técnicos consecuencia de las enmiendas propias de los grupos de Gobierno con una extensión de más de 150 folios sobre los que se nos impide desarrollar nuestra normal función. Arbitrariedad, en definitiva, al límite de la prevaricación administrativa de lo que hacemos a percibimiento de legalidad. Y además entendemos que de no ser estimada la impugnación precedente nos reservamos, hacemos a percibimiento de legalidad y se deja formulada expresa reserva de acciones además de las propias de carácter administrativo y tributario en su caso por presunta prevaricación administrativa y adicionalmente por protección de derechos fundamentales. Gracias. Y me vuelvo a mi sitio porque va bajando el suelo y aquí me daba igual quien del otro lado. Vale, gracias, señor Cubián. Rechazamos la impugnación, por tanto pasamos a la votación del primer punto, perdón, pasamos al primer punto de orden del día que es la aprobación de la aclaración de urgencia de la sesión y en este caso primero antes de la votación se pueden hacer algún comentario. Señora Hernández, no sé si quiere hacer algún comentario. Buenos días y muchas gracias, señor alcalde. Mire, señor Retolaza, lo ha hecho usted mal, lo ha hecho usted mal y le voy a ir de lo particular a lo general. En primer lugar, ya empiezo con lo particular. Le recuerdo que yo soy concejal, igual que es usted de esta corporación y por lo tanto le exijo, porque es mi derecho, a que se me informe de las decisiones que se toman en la Junta de Portavoces, que se me informe a través de la Secretaría del Pleno o se me informe a través del equipo de gobierno, pero que se me informe. Me puedan decir ustedes, hombre, se hace luego una, un acta de la Junta de Portavoces. Sí, claro, pero ese acta, digo yo, que como ustedes suelen trabajar, que es con esta premura, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, pues no la pueden tener en una hora, hora y media, dos horas, para que yo la pueda revisar. Por lo tanto, sí que le rogaría que se me informe de los acuerdos que se toman en la Junta de Portavoces, por ejemplo, como el acuerdo de la composición del Pleno de hoy. En segundo lugar, señor Retolaza, mire, yo no suelo ser de los concejales que voten contra las urgencias, pero necesito más información para saber por qué se ha convocado de forma urgente esta sesión. Mire, ustedes el día 21, el día 21, nos mandó un correo a todos los concejales, diciendo que después de haber consultado a diferentes responsables de seguridad y diferentes responsables de salud, no era conveniente juntar 30 personas en este Pleno para poder hacer el día 22 el Pleno del Estado de la Ciudad. Le recuerdo la incidencia en aquel día, en aquel momento, era de 497 casos sobre 100.000 en la población de Alcobendas. Bien, y a mí me pareció bien que usted no lo convocase y, de hecho, me puse en contacto con el portavoz del equipo de gobierno, el señor Sanguino, y me puse a su disposición por si podía ser de utilidad en esa comisión sobre el coronavirus. Y me pareció bien la decisión que tomó. Pero es que, fíjese, hoy, con cinco veces más de incidencia, o seis prácticamente, que son 2.930 casos sobre 100.000, usted decide hacer este Pleno. Claro, me dice, no, es que lo hemos hecho con menos gente. Se podía haber hecho el 22 también con menos gente, señora Cera. Se podía haber hecho también el día 22 convocando a menos gente. Esto simplemente es el resultado, el del desprecio que tienen ustedes a los vecinos para informarles sobre lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento. Porque, creo yo, al menos igual de importante era ese Pleno que el que vamos a desarrollar hoy. Porque el de hoy, desde luego, no tiene ninguna necesidad que sea de urgencia. Ninguna necesidad que sea de urgencia. Se podía haber convocado perfectamente en un Pleno ordinario. Pero perfectamente, señor Retolaza. Por lo tanto, yo necesito saber, para tomar la decisión de votar o no votar a favor o en contra de esta urgencia, saber qué le ha motivado, con quién se ha reunido usted. Porque el día 21 usted se reunió con los responsables de Salud y Seguridad de este Ayuntamiento para decidir que no se hacía el Pleno sobre el debate del Estado de la Ciudad, con criterio, con acierto, no se lo discuto. Pero con quién se ha reunido usted ahora para hacer este y en estas condiciones. Y no se podía haber hecho el debate del Estado de la Ciudad en las mismas condiciones que lo estamos haciendo en estos momentos. Sí, ahora mismo acabo, señor alcalde. Por lo tanto, antes de tomar la decisión, me gustaría saber si la decisión del día 21 fue una decisión sanitaria o política y la decisión de hoy es una decisión sanitaria o política. Me gustaría que me contestase, señor alcalde. Muchas gracias. Simplemente, y tras consultar a la Secretaría del Pleno, uno es resolutivo y el otro no. Este es importante y el otro simplemente es informativo y no se suspendió, simplemente se aplazó. En este caso, señor Andradas, ¿quieres hacer algún comentario? Señor Montenegro, ¿quieres hacer algún comentario? Buenos días a todos, feliz año a los que nos estén oyendo y felices Reyes, una fecha tan importante para las familias españolas. Bueno, estamos hablando de urgencia y este proyecto de presupuestos ha venido marcado por la urgencia y el despropósito desde el principio. Ya dijimos en el Pleno de Aprobación Inicial de Presupuestos del 2 de diciembre que estas urgencias no eran tales y nosotros somos los primeros que estamos convencidos de la conveniencia y es más, del requisito formal de tener los presupuestos aprobados y en vigor el 1 de enero de cada ejercicio. Pero claro, para eso hay que hacerlos en tiempo y forma. Y ustedes no los han hecho en tiempo porque han empezado tarde y mal a hacerlos y tampoco los han hecho en forma porque nos trajeron un documento sin ningún rigor, el documento inicial que ya pusieron de manifiesto esa falta de rigor y esa falta de eficiencia y de eficacia los habilitados nacionales. Y eso hizo perder más tiempo todavía para poder llegar al 1 de enero. ¿Y cómo lo solucionaban ustedes? Pues en su afán. Esas dos cosas, ese documento inicial sin rigor que por supuesto había que reformar o intentar reformar que todavía no está muy claro que esté acabado y su afán de tenerlos el 9 de enero esta vez porque no lo han hecho en todo el mandato, la única forma que tenían era quitar a la oposición ningunearlos y quitarles la posibilidad de hacer enmiendas. Es decir, acallar a la mitad de los vecinos de Alcobendas para poder hacer enmiendas y aportaciones porque no podíamos hacerlas con un documento que no estaba acabado que no tenía ningún rigor. Y fíjense que estamos a 5 de enero y yo creo que ustedes esperan que sean los reyes tan sufridos que traigan el presupuesto por fin y no ha pasado, no se ha hundido el mundo y estamos a 5 de enero. Todavía no tenemos el presupuesto aprobado, ha habido una alegación y eso ya lógicamente ha hecho que pasen unos días y como iban ustedes muy mal, pues ha llegado hasta aquí. Y por lo tanto, ese afán de tener los presupuestos antes de la última campanada del 31 de diciembre de este año, nunca antes en este mandato, no sea que venía la bruja vería y nos dejara sin presupuestos para siempre, era muy loable pero ha sido inútil y por lo tanto podían habernos dejado el tiempo que pedimos una vez que el documento estuviera terminado y en rigor para poder hacer las enmiendas y nuestras aportaciones en nombre de la mitad de los vecinos de Alcobendas. Me refiero a toda la oposición. Y desde luego que lo hubiéramos hecho porque aquí se nos ha dicho que es que seguro que no, que es que total no hubiéramos hecho nada, hubiéramos hecho lo mismo, una enmienda a la totalidad. No sé si ustedes creen que Vox depende de que si gobierna alguien hacemos enmienda a la totalidad y si gobiernan otros igual no, Regulín, vamos a ver, pueden ustedes mirar todos los municipios de la Comunidad de Madrid donde estamos representando, o sea, estamos representados en el 90% de la población de la Comunidad de Madrid y se darán cuenta de que en un sitio es una cosa y en otro es otra y no depende de quién gobierna, depende del presupuesto de lo que nos traigan, de lo que presenten para los vecinos. Por lo tanto, me viene la idea de si es antes el huevo o la gallina, es decir, si no hemos podido, nos han evitado que podamos hacer aportaciones y enmiendas en una situación razonable y profesional y eso ha sido porque juntando el afán de tenerlo de un enero con su ineficacia en el primer documento o es que aprovechando que eso había pasado, pues hombre, mejor así acallamos a la oposición que es últimamente la manera que tienen de hacer, el típico rodillo socialista al que probablemente le pondrán el adjetivo y también ciudadanos. Porque fíjense que esas urgencias que es de lo que estamos hablando son para algunos, porque resulta que nosotros día y medio antes les mandamos sobre 29 partidas que nos desglosaran y nos explicaran su contenido y no nos lo dieron un día y medio. Nosotros teníamos sin embargo un plazo cuántico porque resulta que teníamos que hacer las enmiendas el día antes era el fin del plazo de las enmiendas el día antes de una comisión para ver si el documento estaba cerrado, es decir, que era absolutamente un plazo absolutamente cuántico. Sin embargo, ustedes tenían un día y medio y no nos contestaron a nada, a ninguno de esas 29 partidas que queríamos un desglose y por supuesto, curiosamente, siguen sin contestarnos. Es decir, en su momento el señor alcalde nos dijo y la persona que hace su alter ego nos dijeron que por supuesto nos iban a desglosar todo el presupuesto, todo lo que quisiéramos, lo que querían era ayuda y aportación. Todavía no se han dicho nada de esas partidas. Entiendo que como ustedes ya tenían el rodillo preparado para aprobar el presupuesto, pues ¿qué más da? La oposición pues no le contamos nada, que pregunten, total. En fin, puede que realmente lo que pase es que ni siquiera sepan qué hay en esas 29 partidas y que sea un fondo de saco para ver luego qué hacemos con ellas. Porque eran partidas como por ejemplo, nada más y nada menos que les preguntábamos qué pasaba con una partida que decía intereses de demora por gastos de capital. ¿Por qué? Es que ya estamos pensando que vamos a hacer algo mal o partidas como estudios y trabajos técnicos o trabajos realizados con otras empresas que eran más de 5 millones y simplemente queríamos el desglose, pero nada de nada. Por lo tanto, nos vamos a abstener en esta urgencia simplemente porque no queremos participar no queremos participar en estos rodillos y en estas cuestiones que nada aportan a los ciudadanos y por lo tanto luego hablaremos del fondo del presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor Montenegro. Señor Cuyán. Sí, muchas gracias. Confunde este Gobierno urgencia con prisa. Las prisas se pueden tener de muchas maneras. Se pueden tener sencillamente porque uno se ha levantado tarde, tiene prisa por llegar al trabajo. Pero la urgencia es otro concepto. La urgencia es cuando algo es imprescindible y surge y es excepcional, se trae y se propone la urgencia. El Grupo Popular, como el resto de la oposición, hemos sido absolutamente leales si es que llevamos más temas urgentes en media legislatura más que en las dos legislaturas anteriores juntas. Que es que los presupuestos dicen no, es que estos si no tendríamos un problema gravísimo. ¿Por qué? Por respetar ahora dos días. Vamos a ver, si perdieron ustedes doce naturales, seis u ocho hábiles por ampliarse para ustedes mismos el periodo de enmiendas. Claro que se habían sorprendido a ustedes mismos. Decidieron cambiar las vías de financiación. De repente se dieron cuenta de que había inversiones que ponían en el presupuesto que podían hacerse con remanentes. pues esa improvisación les genera a ustedes luego prisas pero no urgencias. La urgencia no es un concepto para subsanar mis defectos que se los coman otros que es lo que se está haciendo sistemáticamente aquí. No es que queríamos hacerlo antes del uno de enero pero si miren ustedes hacerlo el cinco de enero es exactamente lo mismo que hacerlo el siete o el diez de enero. exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Respetar o no respetar al resto de los miembros de la corporación y en definitiva respetar o no respetar a los vecinos de Alcobendas. Que eso es lo que tiene usted. Es que no piensan ni en los vecinos. Digo no piensan porque quiero pensar que porque prefiero caer en el buenismo todavía de considerar que ustedes no están en contra de los vecinos. Pero es que no piensan en ellos. Están pensando en cómo salvar una imagen es que está lo mismo es que esta es su foto cuché del siete días o de los premios de los no sé qué. Déjense ya de fotos de cuché y de imágenes formales que no van a ningún lado y hagan las cosas con su debido ritmo y con su debido tiempo. Si es que dicen no es que esto es por este año y los presupuestos de 2020 que se aprobaron en septiembre también fue un pleno extraordinario y urgente convocado en menos de 24 horas como la comisión de entonces de economía ahora de administración general del día anterior si es que es su sistemática que la urgencia es una discrecionalidad que tiene que decidir el gobierno tiene que proponer el gobierno decide este plenario pero no es una arbitrariedad no es un instrumento a favor de la oportunidad política es un instrumento a favor del funcionamiento de la administración y ustedes confunden una cosa con otra seguramente muy bien inspirados en el gobierno de la nación en fin que no existen razones de urgencia justificadas en el expediente no existen no existen me remito a lo que he dicho respecto de la impugnación de la convocatoria que es de plena aplicación y confunden ustedes urgencia con prisa gracias señor Cuyán señor Fraile sí buenos días gracias señor alcalde bien yo creo que después de todas las intervenciones anteriores queda claro que bueno ustedes no querían que se aprobara el presupuesto ustedes siguen sin aceptarlo y ahora tratan de retrasar la puesta del presupuesto y se amparan en los vecinos curioso curioso yo seguramente si le preguntamos a los vecinos prefieren que su ayuntamiento no tenga presupuestos seguro que están deseando que no tengan presupuestos pero bueno aquí no hay nada más que un ánimo de torpedear la puesta en marcha de estos presupuestos que son buenos para la ciudad que traen un montón de inversiones y que cuanto antes estén disponibles serán mucho más operativos para la ciudad pero bueno parece que son más importantes los votos que los presupuestos y nos amparamos en los vecinos como suele pasar pero bueno la cuestión es que hay una alegación por eso estamos aquí es una alegación que está analizada hay un informe en contra de intervención y por tanto es urgente poner los presupuestos en marcha y es lo que tratamos de hacer hoy muchas gracias gracias señor Frile señor Sánchez Sanguino gracias señor alcalde estamos hoy aquí para resolver una alegación de una vecina de Alcobendas al presupuesto general del 2022 si no se hubiera producido esta alegación el presupuesto ya estaría publicado en el boletín oficial por tanto es un trámite necesario que este pleno se pronuncie sobre esta alegación que la intervención general ha planteado que no está incluida dentro de las marcadas porque no se puede alegar por cualquier cosa sino por tres supuestos en el 172 y este expediente se lee en 15 minutos la alegación es muy sencilla y muy concreta ahora dicho lo cual señor Montenegro usted pertenece a un partido que en la asamblea de madrid ha pactado no leerse las enmiendas de la oposición nosotros queremos leernos cuando ustedes presenten las enmiendas las queremos leer valorar y decidir usted usted pertenece a un partido que no ha presentado enmiendas al presupuesto general de 2022 y pertenece a un partido que en la asamblea de madrid ha pactado no leerse las enmiendas de la oposición por tanto yo creo que sobra ese discurso de que nosotros nos hubiera gustado cuando su partido renuncia a leer las proposiciones de otros grupos políticos señora Ranz usted es miembro ha sido miembro de un gobierno en el cual ha sido vicealcalde en el cual ha convocado usted un pleno extraordinario y urgente el día 3 de septiembre de 2020 para el 4 de septiembre de 2020 bajo una emergencia sanitaria mucho más grave que la actual porque no había nadie vacunado y entonces no era un problema y hoy es un problema para usted pues yo creo que eso lo dice todo es decir ese 3 de septiembre se convoca un pleno extraordinario y urgente para exactamente lo mismo que hoy en una situación mucho más grave que la de hoy y señor Cubián de verdad con el aprecio personal que le tengo no tiene usted vergüenza en este pleno a la hora de exponer planteamientos ninguna este pleno lo ha convocado usted usted y vamos a dejarnos ya vamos a quitarnos las caretas lo ha provocado usted porque usted solo está en el obstruccionismo solo no fue capaz de enderezar este ayuntamiento en 12 años es verdad que le costó mucho estropearlo 12 años pero no fue capaz no fue capaz en 12 años de que entrara en vigor un presupuesto el 1 de enero en 12 y su único trabajo en la oposición es evitar que otros lo hagan no hacer planteamientos políticos de si una cosa estoy de acuerdo no que eso lo respeto y que seguro que ustedes tendrían mucho que aportar si lo hicieran porque no lo hacen como partido popular han presentado un escrito a las 12 de la noche de impugnación cuánto tiempo le dedica usted a estas cosas si le dedicara al mismo tiempo que le dedica a hacer escritor impugnación a hablar con los vecinos de Alcobendas mejor le iría al partido popular de Alcobendas y seguramente a este ayuntamiento pero usted ha renunciado a eso usted su único propósito es que no se hagan las cosas no presentó enmiendas al presupuesto general de 2022 y utiliza un subterfugio para presentar una enmienda ¿era esto? ¿esto es lo que querían decir ustedes al presupuesto? ¿esta es su alegación al presupuesto en el 2020? yo no estaba de acuerdo pero por lo menos tienen ustedes un planteamiento de fondo sobre la forma de que había un problema con los ingresos ya le ha dicho el tribunal de cuentas lo que pensaba al respecto pero algo tenían que decir y ahora con todo el problema que planteó usted en el presupuesto no han presentado a ustedes ninguna alegación y una vecina de Alcobendas que creo que la conocen ¿ustedes verdad? ¿sí? ¿verdad? ¿la conocen? una de dos ¿la conocen y le han pedido que presente la alegación o no controla usted lo que hace su equipo de trabajo? cualquiera de las dos opciones es válida presenta usted para retrasar y nos dice es que esto lo podíamos hacer después pero usted usted de verdad ha gobernado este ayuntamiento usted sabe lo que implica un presupuesto ¿sabe el problema suyo? que es que no lo ha hecho nunca en 12 años nunca ha hecho el presupuesto desde el 1 de enero entonces por eso si se entienden muchas cosas de las que ha pasado en este ayuntamiento y en la oposición su único problema es a ver si conseguimos que no entre en vigor y vamos a ver y cuando se hacen las cosas y si es que ha visto usted lo que había que contestar en la alegación si es que era muy sencillo pretende que estemos aquí dos semanas con el ayuntamiento parado ¿para qué? bueno pues sean ustedes más serios señor Cubián si nosotros respetamos muchas cosas los planteamientos las críticas yo llevo en política mucho tiempo de verdad y entiendo muchas cosas pero ya jugar tan mezquino tan chiquitito aquí a ver si entra una semana más tarde en vigor el presupuesto de verdad es que no se les entiende lo siento mucho gracias señor Sánchez esto que vi adecuada la decisión de no convocar el pleno el día 22 por una cuestión sanitaria y ya hoy lo veo exactamente igual de necesario pero es que las medidas que han tomado ustedes hoy para convocar este pleno se podía haber tomado el día 22 y usted lo sabe señor Retolaza ahora me dirá no hombre es que esto es resolutivo sí es resolutivo pero no era necesario un urgente no era necesario un urgente de verdad no todo lo que le dice el señor Sanguino es cierto también tenga su propio criterio no esta convocatoria no era necesaria que fuese urgente por lo tanto yo como no me ha convencido demasiado su explicación a por qué lo ha hecho urgente yo me voy a abstener en esta votación a la urgencia de la sesión y en mi turno de intervención en el fondo de la cuestión pues plantearé otro par de preguntas sobre el pleno o sobre los presupuestos que todavía no me ha contestado usted señor Retolaza entre ellas el por qué cómo cuándo y en qué condiciones se han deudado esta ciudad con 43 millones de euros muchas gracias gracias señor Aranz señor Montenegro sí muchas gracias señor alcalde una vez más y últimamente me repito con esto porque es que es verdad no pensaba intervenir pero es que ustedes lo hacen absolutamente necesario a ver señor Fraile dice usted que si preguntamos a los vecinos ¿sabe lo que nos dirían a los vecinos? que les importa un bledo porque están por dos razones una porque están muy ocupados en sacar adelante sus trabajos y sus negocios y con los palos en las ruedas que ustedes les meten todos los días y sin ninguna ayuda que ustedes les dan porque no le dan ninguna ayuda ni han sacado las subvenciones hemos asistido al esperpento de que querían acabar con la ampliación de terrazas en el peor momento posible y que ha sido gracias a la fuerza de los vecinos de los hosteleros de la asociación de empresarios con nuestra ayuda evidentemente granito de arena que se ha logrado evitar y siguen ustedes diciendo que se preguntaban a los vecinos y es que además la política que ustedes hacen es que no engancha a nadie y por lo tanto los vecinos se dedican a sus cosas desgraciadamente por lo tanto no hable de ellos y luego señor Sanguino vamos a ver dice usted nos plantea usted unas cosas muy interesantes habla usted de la asamblea de madrid a nosotros nos interesa alcovendas y le voy a decir que su partido partido socialista el partido socialista no ha presentado ninguna enmienda a los presupuestos de la comunidad de madrid que tenga que ver con alcovendas por lo tanto da igual da igual las enmiendas a nosotros a la vecina de alcovendas le va a dar igual que estén o que no y luego habla usted de que si conoce el partido popular o no conoce al vecino vamos a ver si hay alegaciones de respetemos el juego democrático si hay un procedimiento y hay un periodo de alegaciones si hay un vecino que hace una alegación sea quien sea pues habrá que respetarla habrá que contestarla y ya está lo que deberían ustedes haber hecho era haber empezado antes haber traído un buen documento y haber tenido tiempo de sobra para contestar las alegaciones antes del 1 de enero y por lo tanto no quejarse de que alguien quiere cargarse el ayuntamiento y dejarlo paralizado porque no tiene ningún sentido en fin y señor Retolaza le he oído antes y entiendo que es un error aunque veo que está usted muy ocupado menos mal que es con la oposición igual están haciendo algo interesante le ha dicho usted que es que el pleno del estado de la ciudad no era importante que es que este como es resolutivo si es importante vamos a ver yo soy de los que opina que la parte resolutiva es casi más importante que la política pero dígame que el pleno del estado de la ciudad no es importante yo creo que es uno de los plenos más importantes y donde más se puede explicar a los vecinos en fin que quiere que le diga seguiremos adelante y por favor hagan caso a los vecinos no los nombren hagan caso gracias gracias señor montenegro señor cubian sí muchas gracias fíjense como les preocupa discutir por lo nimio para ocultar lo importante fíjense que les estamos diciendo que la urgencia viene condicionada por dos días y ya nos llaman obstruccionistas por dos días que llevan ustedes preparando este presupuesto que ya nos dijeron que en todo el año 2021 no iba a haber como esa es la única promesa que han cumplido hasta ahora que no iba a haber en todo el año 2021 y llevan preparándolo desde diciembre del 20 y ahora resulta que estamos aquí por nuestra culpa y lo que más me preocupa es que me dice el señor Sánchez Sanguino que como ha habido una alegación lleva dos semanas el ayuntamiento parado que han estado ustedes parados pero que vergüenza podían haber aprovechado no sé pues para ir subsanando las cositas que ya les había percibido la secretaría general del pleno que estaba inconcluso el expediente podían haber aprovechado nos traían aquí el expediente perfecto y acabado señor Fraile no tiene nada que ver no tiene nada que ver la urgencia no tiene nada que ver con que nos guste o nos disguste el expediente el expediente nos parece una castaña no le quepa usted la menor duda y en eso discreparemos y no pasará nada pero pero que que nosotros tratamos ahora de retrasarlo ustedes convocan con los dos días de antelación y tienen urgente cuando quieran más aún es que hasta lo propusimos dijimos ¿por qué no lo convocan para el día 7? que era hasta la mitad del plazo y me dicen y es que ¿a qué hora se pone usted a trabajar? claro si me lo convocan de ayer para hoy pues sacamos horas de donde haya o es que también les molesta a ustedes perdón eso no me lo dijo usted no me lo ha dicho usted señor Fraile eso ha sido el señor Sánchez Sanguino ¿les molesta también a ustedes que trabajemos sea la hora que sea? vamos me parece en lugar de preocuparse porque funcionen las cosas se preocupan por las apariencias y estos debates yo en el fondo creo que les estamos haciendo un favor porque estos debates son los que ustedes se sienten cómodos para decir lo que les apetece cuando estamos hablando de que se ha conculcado un derecho que es el de que los plenos se organicen cuando se tienen que organizar y se toma la excepción por norma eso es todo eso es todo el presupuesto nos parece que está mal está mal hecho el expediente y lo dice la secretaría general del pleno que no está concluso que no debería estar y a partir de ahí claro que conocemos vecinos claro que hablamos con ellos claro que nos preguntan claro que nos dicen como se puede es que es nuestro trabajo es nuestro trabajo también y claro que presentan alegaciones de esas que a ustedes no les gusta que los vecinos hagan señor Freire sí gracias señor alcalde señor Montenegro de verdad palos en las ruedas mírense los datos de empleo la mejora en el año es del 16% lideramos toda la zona norte de Madrid y probablemente gran parte de la comunidad de Madrid en datos de empleo a lo mejor no estamos poniendo tantos palos en la rueda la ciudad remonta y va bien ya sé que les fastidia pero va bien y por lo demás bueno reiterarme en lo que he dicho antes esto es señor Montenegro yo creo que es más fácil reconocer que se ha equivocado que debería haber presentado enmiendas y ya está era más sencillo era más sencillo pero bueno seguimos en el obstruccionismo y en destruir pues bueno súmense a la causa por favor y hagan enmiendas y échennos una mano y será más positivo para todos muchas gracias gracias señor Fraile pasamos entonces a la a la votación de la urgencia la sesión el punto número uno del orden del día por tanto votos a favor de la urgencia abstenciones votos en contra de la urgencia vale queda aprobado entonces la la urgencia pasamos por tanto al punto número dos pero también en este punto antes de comenzar hay un escrito sobre la retirada del punto pero luego también ha entrado un escrito para una rectificación sobre el mismo punto lo único que entró una vez comenzado el pleno pero me indica la secretaria del pleno que si se puede leer entonces si en este caso quiere proceder a lectura yo creo que es quizás el segundo escrito aunque bueno es su decisión señor Cuyán la rectificación viene dada porque en el expediente echábamos en falta una certificación de la junta de gobierno que no estaba en el momento de la convocatoria pero si estaba en un momento posterior y por tanto la rectificación es suprimir la referencia a esa ausencia solicitamos la retirada del punto dos este punto dos del orden del día y damos una serie de argumentos el previo y no nos queremos extender es en el que se mantiene se mantiene y al objeto de reiterar de evitar reiteraciones innecesarias nos remitimos a lo expuesto en el momento en el mismo momento en el pleno pasado de 1 de diciembre respecto de la condición de inconcluso del expediente puesta de manifiesto por la secretaría general del pleno en al menos cuatro ocasiones previas a su aprobación el 25 de octubre del 21 el 28 de octubre del 21 el 23 de noviembre del 21 el 29 de diciembre y esa última lectura leída por la propia titular de la secretaría general del pleno en el mismo acto plenario del 1 de diciembre apercibiendo del vicio de nulidad o de anulabilidad del acuerdo de aprobación a pesar del transcurso de más de dos meses desde el inicial requerimiento de la secretaría general más de un mes desde la inicial aprobación a día de hoy permanece sin ser subsanado y lo decimos no ya por criterio técnico sino porque no ha habido ninguna alteración ningún cambio sobre el expediente adicionalmente respecto del concreto contenido del expediente y tramitación de la reclamación al presupuesto formulada por doña María Gloria Rodríguez Fernández se hace imprescindible la retirada del expediente o alternativamente dejarlo sobre la mesa a la vista de las siguientes circunstancias y alegaciones que evidencian la necesidad de mayor estudio depuración y emisión de nuevos informes que es exactamente lo que establece o para lo que está previsto del artículo 107 del reglamento orgánico del pleno la primera en relación con el contenido de la delegación e informe de intervención 2022 barra 1 de 3 de enero dicho sea con todos los respetos la celeridad sumaria que han impuesto a la interventora general municipal para la elaboración de su informe en apenas una hora desde que recibiera el expediente impone la necesidad de que se le conceda un mayor tiempo de estudio y elaboración para analizar las siguientes circunstancias y elementos concurrentes como se comprueba de los CSV de los códigos de verificación de firma de los documentos del expediente la totalidad de la tramitación y actuaciones desarrolladas en relación con la reclamación se han celebrado en el mismo día 3 de enero entre las 11.48 y las 14.56 por lo que la interventora no ha dispuesto del tiempo mínimo necesario para poder emitir su informe en condiciones de garantía respeto y dignidad a su trabajo pues bien en tales condiciones se ve constreñida a emitir un célebre informe en el que tras señalarse en su fundamento jurídico primero que la reclamante cumple con todos los requisitos formales para entablar la reclamación al siguiente fundamento jurídico segundo respecto a los aspectos materiales expone que consta en el expediente el informe del subdirector general de obras de fecha 23 de noviembre en relación con la enmienda número 1 presentada por los grupos PSOE Ciudadanos y Podemos que expone de forma literal que suponen un decremento de 200.000 euros del importe previsto para la aplicación presupuestaria 420 15 320 61 992 obras de infraestructuras en distritos remodelación de la calle y hidra fase 2 se informa de su viabilidad técnica si bien será necesario planificar el desarrollo de la misma para ajustarlo al nuevo presupuesto dicha enmienda fue aprobada siendo esto una decisión política ya de entrada cabe observar como hace ilusión al decremento en la referida partida como consecuencia de la enmienda número 1 del tripartito Podemos Ciudadanos PSOE pero por más que el argumento de fondo haya sido el mismo no hace mención alguna al contenido de la enmienda número 2 del mismo tripartito a pesar de que ambas enmiendas son objeto de reclamación conjunta por la señora Rodríguez y operan en decremento de la misma partida de ello resulta que el decremento de la aplicación presupuestaria 420 15 320 61 992 objeto de reclamación no es de 200.000 sino de un total de 250.000 euros por otra parte el informe se limita a informar por referencia a la viabilidad técnica literalmente añadiendo que su acogimiento a rechazo es una simple decisión política no se desarrolla en el informe evidentemente no tuvo tiempo la interpretora para ello no se desarrolla en el informe la condición fáctica y presupuestaria que adicionalmente establece la necesidad de planificar el desarrollo con el decremento operado y su ajuste al nuevo presupuesto en los términos enmendados no se desarrolla es evidente que nos encontramos ante el supuesto tipo del artículo 107.2 del reglamento orgánico del pleno el expediente requiere de un mayor estudio y o nuevos informes porque revisado el expediente en la medida y con el alcance que el mínimo tiempo concedido en arbitraria consideración de urgencia que nos obliga a habilitar horas incluso nocturnas como muy bien ustedes han observado para el desarrollo de este escrito no existe ni se ha operado la necesaria planificación ni el imprescindible ajuste presupuestario reclamados baste constatarlo con las siguientes comprobaciones efectuadas por este grupo de concejales del Partido Popular a se establece en el artículo 168.1d de la ley reguladora de haciendas locales y alegado por la vecina reclamante que el anexo de inversiones es un documento necesario que forma parte del expediente presupuestario pues bien a pesar de que las enmiendas de Podemos Ciudadanos PSOE se incorporaron al dictamen al proyecto de presupuestos emitido por la comisión plenaria de administración local con fecha 1 de diciembre y en los mismos términos se aprobó inicialmente por el pleno siguiente de 2 de diciembre hace más de un mes se ve que han estado parados el anexo de inversiones páginas 519 a 527 concretamente a su página 521 hablo del expediente del presupuesto sigue manteniendo la misma planificación de inversión previendo la necesidad de 752.550 con 49 euros para este ejercicio 2022 ello a pesar de que la aplicación presupuestaria la que mencionábamos antes tras el decremento consecuencia de las enmiendas resta con un saldo de 502.555 con 49 es decir y a pesar del tiempo transcurrido permanece sin efectuarse el ajuste necesario que la propia interventora condicionaba la viabilidad del decremento en la aludida aplicación presupuestaria y ve en el mismo sentido y para mayor abundamiento revisado asimismo por este grupo el documento anexo de plan y programa de inversión y financiación cuatrienal páginas 530 a 534 tratándose como se trata de un documento asimismo previsto por la ley de haciendas locales a su artículo 166 1 comprobamos en la página 531 como la inversión de obras de infraestructuras en distritos remodelación de la calle yedra fase 2 la que nos ocupa mantiene la previsión invariada de su finalización en 2022 por el total de 752.555 con 49 euros en este ejercicio y sin decremento alguno por tanto hace falta hace falta que se amplíen informes o que se depure expediente una de dos segundo respecto del expediente tramitado a consecuencia de la reclamación de la señora Rodríguez ahora elevado el pleno son numerosos y palmarios errores detectados destacamos destacamos dos tanto la propuesta a la junta y si bien son errores derivados de la precipitada tramitación y con prisas requieren de subsanación no se ha podido formular enmiendas porque como ustedes saben aparte de que ya dijimos que el presupuesto no cabe enmendar lo que hay que rehacer en trámite de alegaciones no cabe formular enmiendas tanto la propuesta a la junta de gobierno como la propuesta de acuerdo a la comisión de administración y al pleno se hace referencia al artículo 168 del reglamento orgánico del pleno cuando lo exacto sería hacer referencia al artículo 165 y el segundo entre los documentos anteriormente citados seguro que esto también por las prisas literalmente se expone que por la junta de gobierno local se eleva a la junta de gobierno local en la siguiente expresión en bucle de fácil pero necesaria subsanación por todo ello proponemos la retirada del expediente o alternativamente dejarlo sobre la mesa para proceder a la depuración del mismo en todos sus anteriores aspectos y contenidos y sin perjuicio de cualquiera otros que pudieran surgir o evidenciarse tras un análisis exento de la celeridad impuesta abusivamente con permanente vulneración de plazos amparándose en arbitrarios acuerdos de urgencia por todo ello por ello con expreso apercibimiento de posible vicio de nulidad o anulabilidad del hipotético acuerdo que se adoptare de no mediar la depuración del expediente para lo que resulta imprescindible su retirada o acuerdo alternativo de dejarlo sobre la mesa gracias señor Cubián no la impugnación pero en este caso si la propuesta retirada sí que necesita una votación por lo que vamos a pasar a la votación en este caso sería votos en contra de la retirada abstenciones votos a favor de la retirada por tanto no se retira y pasamos al punto número 2 que es presupuesto general 2022 resolución de reclamación y aprobación definitiva antes de pasar a la votación del punto número 2 hay un turno de intervención señora Ranz muchas gracias señor alcalde bueno pues como ya le he anunciado en el anterior intervención le voy a seguir preguntando por los 43 millones con los que se deuda esta ciudad sin tener necesidad alguna porque parece ser que en el equipo de gobierno tripartito es tabú es tabú explicar que se va a endeudar a esta ciudad con 43 millones de euros pero yo creo que los vecinos porque todo esto pues orbita en torno a los vecinos es decir orbita en torno a que los vecinos tienen que estar informados por eso insisto tanto en lo del debate sobre el estado de la ciudad es bueno aunque usted lo desprece señor Retolaza es bueno que los vecinos sepan hacia dónde va este ayuntamiento pero bueno por ceñenos a lo que estamos hoy aquí les voy a volver a hacer las mismas preguntas señores del equipo de gobierno ¿por qué se han pedido estos 43 millones de euros? ¿por qué se endeuda en 43 millones de euros la ciudad? en segundo lugar ¿qué bancos han acudido hasta a este préstamo? es decir tesorería tendrá un informe sobre los bancos que se van a presentar a estos 43 millones de euros o para poder postularse a ser prestamistas de estos 43 millones de euros a qué tipo de interés se están negociando estos 43 millones de euros y lo más importante en cuánto tiempo se está negociando la devolución de los mismos yo creo que esto es importante que lo sepan los vecinos porque no es baladí la cuantía son 43 millones de euros y no es 43 millones de euros de inversión como ustedes siempre suelen esquivar esta pregunta por supuesto van destinados a inversión pero son 43 millones de euros de deuda porque hay que pedírselo al banco y yo de verdad cada vez que escucho a cualquier miembro del equipo de gobierno decir que bueno pues que Alcobendas está saneada que Alcobendas es una ciudad de futuro Alcobendas es una ciudad de innovación Alcobendas va va muy bien a nivel de empleo y a nivel de economía pues me lo creo y creo que es así y de verdad que creo que que esta ciudad Alcobendas es una ciudad que está en el top en esas materias ¿por qué hemos pedido 43 millones? ¿por qué hemos endeudado en 43 millones nuestra ciudad? esa es la esa es la pregunta que me gustaría que me contestase señor Retolaza y por último que no me queda mucho tiempo ya que usted la ha hecho público enhorabuena por su pedida de mano y sobre todo los vecinos ya saben que pueden pedir la mano a sus prometidas de hacerse fotos en la campana de la paz como ha hecho usted muchas gracias así es que sea un lugar de amor es señor Andradas turno sí ahora bueno se puede llamar usted también como yo pero no me importaría bueno buenos días a todas y y a todos la verdad que uno pues situando un poco el contexto algunas veces no estoy hablando de Alcovenda solamente estoy hablando de la política en general de Alcovenda y en el Estado español muchas veces me suena un poco a la política de que existía durante la corona de Isabel II aquellos debates entre Espartero Narváez los seguidores de Unión Liberal lo del Partido Moderado me la verdad que muchas veces y y no lo digo para bien porque justamente me suena un periodo que no acabó y fue bastante convulso y no acabó y no acabó bien creo que estamos en el momento por lo menos de aportar nuestro guianito de esta playa llamada España para que esto no suene a aquello y suene a otra cosa ¿no? porque muchas veces cuando escucho los debates de este pleno y los escucho con bastante interés la verdad que tanto el señor Cullán como el señor Montenegro pues son buenos soqueáticos y los que escucho ¿no? yo además me hacen reflexionar cuando hablan pero es verdad que cuando voy al Ayuntamiento de Madrid y veo que al final lo que allí llaman la oposición o alternativa porque a mí no me gusta el término oposición pues critican lo mismo que aquí critican ¿no? que con un concejal dimitido pues se hace un pleno en menos de 24 horas y por cierto se aprueban los presupuestos con tres concejales que antes se llamaban populistas o bolivarianos o de ahora Madrid o de tal y salen unos presupuestos para adelante que me parece bien que los partidos de diferentes de diferentes ideologías o ámbitos se pongan de acuerdo a mí me parece estupendo pero que los debates me suenan lo mismo ¿no? lo único que cambian la sigla de los partidos según donde donde gobierne evidentemente este grupo municipal vamos a seguir apoyando porque es un compromiso los presupuestos que nos que que votamos a favor no es el único Ayuntamiento que Podemos Ciudadanos y el PSOE han llegado a un acuerdo en presupuesto por ejemplo en San Andrés de la Barca de 80.000 habitantes en Cataluña PSOE Podemos y Ciudadanos han llegado a un acuerdo también así que hay más partidos de estos que hablan por aquí en el Estado Español por ahí sueltos creo que es legítimo lo que pueda decir la alegación no la voy a discutir pero creo que hay otros mecanismos para que se puedan expresar aquí una moción y no tengo ningún problema creo que fue de UPyD en el 2018 y anteriormente creo que la había presente de Izquierda Unida en el 1996 creo y luego posteriormente ahora me acuerdo creo que en el 2009 sobre los presupuestos participativos pues vamos a llevar partidas presupuestarias a los distritos incluido el distrito de urbanizaciones y que los vecinos y las vecinas gestionen esas partidas y decidan en qué se van yo creo que todas las emociones que han aprobado por unanimidad yo creo que ya es hora de que los presupuestos participativos o partidas presupuestarias de este presupuesto se gestionen directamente por parte de los ciudadanos porque cuando llega a pleno todo el mundo vota a favor pues ya creo que es el momento de que eso se haga o sea que la delegación sin discutir si está bien o mal o es bonita bella o fea creo que también puede tener otro ámbito que son los presupuestos participativos y creo que este pleno debe de apuestar por ello nosotros vamos a votar en contra de la delegación porque consideramos que hay otro ámbito que puede haber otro ámbito y creemos que debe de haberlo y lo vamos a exigir además que sea que los distritos gestionen partidas presupuestarias los vecinos y las vecinas como las mociones anteriores que las he citado tanto de izquierda unida como de UPD que yo me acuerde porque a lo mejor porque esto no es nada nuevo hasta el año 86 los consejos de participación ciudadana gestionaban una parte de las obras públicas hasta el año 87 se dejó de hacer gestionaban directamente los vecinos en los siete consejos de participación que había y los vecinos decidían pues si se gastaba el dinero en la calle Yedea o en la calle La Flor que está un poco más cercana al pueblo con lo que no vamos a votar a favor pero creemos que esta delegación tiene enteada en otro ámbito que es posible que se pueda dar en este ayuntamiento y sí que pues me gustaría que Alcobenda no acabara como la corona de Isabel II ni la política en la época de Isabel II muchas gracias y poco más señor Montenegro gracias señor alcalde ahora sí perdón señor Andradas que antes me había adelantado vamos a ver yo creo que es importante aquí hay dos partes una es la alegación que se ha presentado que ya tiene un informe de intervención contrario en la cual ustedes no han entrado en el fondo como hay un informe de intervención contrario ya se han quedado tranquilos ya no lo hemos quitado en medio pero han entrado en responder a ese vecino a esa vecina en este caso que tiene unas dudas sobre determinadas inversiones pero eso a ustedes no les importa simplemente como no está formalmente ya está rechazada pues ya está contra la delegación por lo tanto no tenemos mucho que decir porque nosotros respetamos lo que los habilitados nacionales dicen pero hay que entrar en el fondo en la aprobación del presupuesto una vez más y creo que es importante porque los vecinos tienen derecho a saber que esto no es la antigua política ustedes igual están acostumbrados a que la oposición tiene que decir que no al equipo de gobierno pase lo que pase sea un buen presupuesto o no hay que hacer el papelón y eso es la antigua política nosotros no entramos en eso cuando haya un buen presupuesto y ustedes bueno no creo que lo vean porque no creo ni que hagan otro porque me parece que el esfuerzo este ya les ha dejado para todo el mandato pero si hacen un buen presupuesto nos tendrán haciendo aportaciones y ayudando a los vecinos sin ninguna duda pero entonces es importante que los vecinos sepan por qué estamos en contra del proyecto de presupuestos y estamos en contra por dos razones por muchas razones pero dos que son las que voy a expresar aquí en este tiempo que tengo uno por como decía también el concejal no ha escrito que coincido con él en el préstamo que se pretende pedir en primero es un préstamo que tiene una falta de credibilidad tiene problemas de ejecución y aplicación y una total ausencia de rigor y voy a explicarlo por qué falta de credibilidad porque ustedes meten un incremento de ingresos para este año del 21,8% sobre el presupuesto anterior y ese incremento de ingresos lo basan todo en un préstamo que pretenden pedir no en otras cuestiones reales y de la economía real no en un préstamo que ustedes van a pedir y hasta la fecha como también ha dicho el concejal no ha escrito no sabemos ni si han tanteado el mercado siquiera porque no nos lo han dicho es más sinceramente creo que no lo han hecho ustedes claro confían en que Alcomendas evidentemente tiene una situación económica saneada y que los bancos entrarán pero fíjense alguien podía prever ni siquiera el 2 de diciembre que ya estábamos bastante avanzados en este tema de Omicron pero el 2 de diciembre en el pleno de aprobación de presupuesto lo que iba a pasar después pues no no den ustedes las cosas por hechas porque igual no es así por lo tanto hasta que tengan ustedes una buena oferta con el tipo de interés con los plazos etcétera lo que le rogamos desde Vox es que no comprometan inversiones porque igual nos llevamos nos metemos en un problema en segundo lugar problemas de ejecución y aplicación es que en determinadas partidas de inversión este año no han hecho ustedes ni el 8,7% de lo que había previsto entonces mucho ojo porque igual estamos aquí haciendo un ejercicio de publicidad y propaganda de decir vamos a hacer grandes inversiones para luego no hacer nada yo nunca estaré en contra de la publicidad y propaganda que he trabajado en eso en mi vida profesional casi toda mi vida pero de verdad un poco de seriedad vamos a ver qué inversiones se van a hacer y por lo tanto también desde Vox le rogamos que no endeuden al ayuntamiento para nada para luego no hacer inversiones o que quizá ese endeudamiento igual lo quieren ustedes para otras cosas no lo sé y luego una total ausencia de rigor porque es que resulta que cuando tesorería les dice que es que es mejor utilizar los fondos propios que los ajenos y que además no se reflejaba en el presupuesto los gastos financieros ese 0,5% de rigor resulta que ustedes lo que hacen es de los 43 millones que pedían pasan a 30 son 12 total un 40% menos 500 de aquí 400 de aquí y 5 euros de allá 12 millones y eso realmente nos provoca poca confianza pero es que además esos gastos que es el 0,5% reducen ustedes 12 para que coincida exactamente lo que queda el 0,5 de lo que queda con el fondo de contingencia pero que coincide al céntimo entonces claro de verdad parecen ustedes los cuentos de Forges empiezan por el final que es hay que llegar aquí y entonces luego hago la gran experiencia y el gran trabajo para que eso llegue ahí de verdad nos provoca no ya credibilidad nos está dando miedo se nos ponen los pelos de punta de que realmente ese sea el préstamo que quieren ustedes pedir al más pulo estilo del Partido Socialista abro paréntesis y Ciudadanos porque realmente lo que se hace es que ese gran esa situación económica buena de Alcobendas están empezando ustedes a ponerla en peligro y por lo tanto esa es una razón del no y la segunda es que están ustedes fuera de la realidad es que vemos partidas aparte de que no nos han contestado al desglose de las partidas que les hemos pedido pero es que vemos partidas en las cuales la educación sexual de no sé quién tiene el mismo importe que la recuperación y la dinamización de comercios ustedes saben en qué año estamos ustedes saben que tenemos la pandemia encima todavía señor Montenegro porque desde luego es así por lo tanto y luego seguiré en mi turno en enmiendas sigo sobre el tema de subvenciones que va a ser un ruego más que una causa lo que sí les digo es que no podemos estar a favor de este presupuesto y no porque seamos oposición y no tengamos más remedio sino porque realmente consideramos que no es lo ideal para los vecinos de Alcobendas muchas gracias gracias señor Cuyán sí muchas gracias no es entiendo este el previsto para volver a debatir lo que ya debatimos hace un mes esto es la aprobación definitiva con una alegación exclusivamente formulada por una vecina de estas cosas que a ustedes lo que pasa es que no les gusta que los vecinos opinen y si hablan con un partido son afines a un partido pues menos todavía a ustedes les gusta hacer las cosas a su manera y cuando las hacen a su manera resulta que tenemos unos presupuestos que fíjese críticas podemos tener respecto de los contenidos de fondo hemos tenido muchas y muchas veces pero la gran diferencia de los presupuestos anteriores a estos es que anteriormente la responsable de la gestión era la interventora general y en esta ocasión ustedes decidieron que ya no lo fuera y decidieron que ya no lo fuera y a partir de ahí la hecatombe y claro será culpa de la oposición si hay una hecatombe lo que tenemos que hacer es callarnos porque si no nos acusan de desleales o de poner palitos en las ruedas y es la hecatombe porque resulta que como se ha dicho también aquí hace un momento es que los informes a 25 de noviembre seguían diciendo que estaba mal pero es que lo decía todo el mundo lo decía intervención lo decía tesorería lo decía secretaría general del PN lo decían todos los habilitados nacionales y se ponen a reparar a primeros de diciembre se ponen a reparar perdón a finales de noviembre se ponen a reparar para llegar a la comisión del 1 de diciembre se ponen a reparar y cambiar el presupuesto dándose a ustedes mismos más plazo y si nos dicen que eso es su gran trabajo y su gran planificación ojo pues mienten 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 porque uno puede equivocarse todos nos equivocamos todos y yo el que más seguro todos nos equivocamos pero una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir el presupuesto era un presupuesto de brochazos es decir todo lo que no hemos hecho y que nos gustaría hacer lo metemos para este año ¿cómo lo financiamos? a préstamo a lo que sume como decíamos en el anterior pleno hasta paragüeros a préstamo claro a préstamo lo que sume porque esto es un cajón desastre y ustedes han juntado la preposición con el sujeto o con el objeto directo y son un cajón desastre un desastre y eso es lo que son estos presupuestos un desastre son de buenismo de querer hacer muchísimas cosas vamos a poner todo quedamos fenomenal decimos a todo el mundo que fenomenal y resulta que en el trámite de este presupuesto eso sí ha dicho antes el señor Arranz que admiraba al señor Sanchez Sanguino voy a decir que yo también porque se lleva el gato al agua maneja como quiere a sus socios de tripartito recoge el señor Andradas una persona al menos leal por tal lo entiendo con sus principios pero dice efectivamente hay un compromiso hay un tripartito como en otros sitios de España pero que le hace a él a cambio de que le den unas enmiendas en las que piden unas actuaciones en zonas verdes y unas actuaciones para los pipicanes pues renuncia a algo que había sido un buque insignia en su defensa de los patronatos por ejemplo pues ha renunciado ha renunciado directamente porque se lo han puesto general admirable señor Sanchez Sanguino y en esto lo digo con sinceridad y coge y además y hay una moción perdón hay una enmienda que dice y esto lo vamos a financiar o sea que tenemos dinero tenemos dinero para todas las inversiones que quitamos vamos a hacerlas con remanentes que tenemos fenomenal pero esta en concreto vamos a fastidiar a las inversiones en el Soto de la Moraleja y y que consigue usted que no es una cosa de la izquierda que se lo firma Ciudadanos que se lo firma el propio alcalde que ha sido el concejal presidente del distrito de urbanizaciones son ustedes unos genios me quito el sombrero como han echado balones fuera y se han quitado a sus socios de gobierno que no pintan nada los tienen ustedes de comparsa que bien lo han hecho y llegamos a la a la a la a la a la alegación que hace la vecina que es muy sencilla ni siquiera se mete con el contenido de la propuesta que había liderado en ese punto era el pago del compromiso a Podemos no se mete dice si no le parece mal que se arreglen los pipicanes o que se haga el bosque en la zona en las zonas verdes en el cinturón verde solo dice que ya que se están eh eh haciendo otras inversiones que no se quite esta y no y la respuesta es que esta ya se planificará pero encima lo que sabemos es que no está planificada y como decíamos antes resulta que esa enmienda está puesta desde hace más de un mes y resulta que el presupuesto sigue diciendo que es necesario para este año esos 752.555 euros que no están pues fenomenal está todo perfectamente previsto sí sí señor Freyle sí simplemente para decir que que estamos votando la alegación por si a que se alguno se le había olvidado y que vamos a votar en contra señor sánchez sanguino gracias señor alcalde para anunciar nuestro voto a favor del rechazo de la alegación que es lo que nos trae como decía el señor Freyle que por no estar de acuerdo ni tanto por el fondo ni por la forma como ha dejado de relieve el informe de la interventora general gracias señora Ranz no sé si tiene algún torno de réplica muchas gracias señor alcalde bueno siguen sin contestar al endeudamiento de 43 millones de euros de esta ciudad mire señor Retolaza se lo dije en su sesión de investidura no se deje arrastrar por las políticas de PSOE Podemos que ya estamos viendo el resultado que está dando a nivel nacional no se deje arrastrar mire yo le aconsejaría que si es que lo tiene usted muy fácil es simplemente imitar que imitar no es malo lo que están haciendo la señora Villacir y el señor Almeida en Madrid si es que no es malo imitar están llevando la ciudad con un saneamiento económico excelente y con una progresión excelente no es malo no se deje usted arrastrar por por el binomio PSOE Podemos señor Retolaza y de verdad se lo digo y se lo digo con sinceridad pedir estos estos 43 millones de euros no es propio de un partido de centro liberal como el que usted representa no es propio porque esta ciudad no lo necesita esto es muy 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 bueno se parece muy mucho a las políticas que está practicando el partido socialista de Podemos a nivel nacional insisto señor Retolaza yo le tiendo la mano para poder llegar a acuerdos lo hice el día su investidura no hace falta que cuente con el voto de Podemos me tiene usted a mí aquí pero de verdad no por mí por el bien de esta ciudad y sobre todo porque yo creo que respondería a las expectativas de los vecinos que votaron a su fuerza política que votaron a ciudadanos no se deje arrastrar por las políticas del PSOE y Podemos de verdad deje claro deje claro su sello en este equipo de gobierno deje claro el sello de ciudadanos como partido de centro y liberal creo que beneficiaría a todos los vecinos de Alcobendas señor señor retolaza muchas gracias bueno a diferencia de Montenegro que ha bajado de 43 a 29 tiene que leerse los presupuestos señora no son 43 son 29 creo que tiene que leerlo y sabe que las inversiones tienen unas partidas en este caso y creo que debería haberlo y el ayuntamiento cuando llegué tenía 89 millones de euros creo que no estamos comprometiendo en este caso pero bueno simplemente a ver si así le doy por contestado señor Andradas sí como decía en mi turno de intervención anterior pues hay yo creo que es un compromiso de este pleno porque ha votado muchas veces que son los presupuestos participativos y esa alegación pues se puede llevar al distrito de urbanizaciones y discutir y que allí los vecinos aprueben mediante un proceso participativo la gestión de una partida presupuestaria que ellos decidan de todos modos que dice que hemos quitado a urbanizaciones inversiones bueno hay un pipicán en urbanizaciones la senda verde está en el distrito de urbanizaciones pero es que no me gusta hablar de aquí como si fuéramos haciendo fronteras es que las verdades las inversiones son para toda alcobenda viva uno en el extremo donde viva no me gustaría tampoco hacer divisiones de frontera porque para mí alcobenda es una lo único que la gestión creo que está mejor parcializada en diferentes ámbitos geográficos pero las inversiones son para toda alcobenda pero como decía parte de las inversiones que hemos movido de esa famosa calle Lledea se siguen manteniendo en el distrito de urbanizaciones y evidentemente pues tu impartito hace mucho ahora ha salido uno en el ayuntamiento de Madrid Nuevo entre la señora Villacís el señor Carmena por cierto los señores de Vox dicen que es comunista si empieza a ser comunista señor Almeida a lo mejor hasta me planteo afiliarme al al partido popular porque si ya se hacen comunistas pues a lo mejor es la casa común de todos los comunistas no lo digo yo vi un tuit ahí de Vox del señor Ortega Almeida diciendo ¿cómo era? Carmeida o algo así y comunismo o libertad y el comunismo era señor Almeida pues a lo mejor hasta me lo planteo pero fuera ya de un poco de humor creo que no está mal que diferentes partidos diferentes ideologías y por eso tampoco le voy a criticar al señor Almeida más allá de que evidentemente pues los señores de ahora de recupera Madrid pues son un poco teafugas pero no voy a más allá de su estado jurídico pues que tengan diferentes partidos de diferentes ideologías que pongan de acuerdo pues me parece bien en el escorial donde Ciudadanos Podemos o en San Andrés de la Barca como he dicho anteriormente pues sobre Podemos o hasta el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Alcobenda me parece estupendo que se pongan de acuerdo en construir mejores futuros para los ciudadanos y las ciudadanas y por eso voy a seguir mi lealtad de seguir apoyando estos presupuestos y eso no quitará que exija que haya presupuestos participativos porque creo que es el momento de que esta ciudad los necesita y los merece porque después de muchos años y de votar en este pleno muchas veces lo mismo creo que es el momento también y así pueden hablar los vecinos no solo mediante alegaciones sino de viva voz en los propios distritos y nada más y voy a votar a favor de rechazar la alegación porque creo que hay otro ámbito donde se puede discutir esto gracias señor Montenegro gracias señor alcalde señor Andradas un matiz no decía que Almeida era comunista sino que pactaba con un grupo que con tal de sacar los presupuestos adelante que es lo que le interesa era capaz de pactar con un grupo comunista muy alejado de sus teóricamente posiciones ¿por qué no estaba Vox ahí? porque el señor Almeida seguía adelante con su procedimiento con su idea del Madrid Central ampliando las restricciones de Carmena de ahí lo de Carmeida y que eso al final en base a hacer de palmero de la religión climática va en contra de los trabajadores y de la España que madruga y por eso Vox siempre estará en contra de eso en fin a lo que vamos ustedes siguen echando balones fuera ahora dicen que es que estamos hablando solo de las alegaciones no estamos hablando de rechazar una alegación y de la aprobación definitiva del presupuesto por eso es lógico que se hable algo del fondo si a ustedes no les importa que los vecinos lo oigan porque yo creo que claro cada vez que se habla de ese préstamo que quieren pedir pues ustedes miran para otro lado como diciendo bueno esto no esto nada en fin lo importante les decía que hablar de las subvenciones en este presupuesto efectivamente hay una partida para las subvenciones que ustedes trajeron aquí en abril después de que este grupo político las pidiera desde octubre del año anterior pleno a pleno y pleno a pleno nos dijeron ustedes que no que no que no y que no hasta que de repente las trajeron ustedes y nosotros dijimos aquel día que enhorabuena que enhorabuena para la ciudad que es lo que importa no nuestro rédito político es otra que desde abril a hoy han pasado casi diez meses y no han salido por lo tanto yo lo que les hago es un ruego por favor pónganse las pilas saquen estas subvenciones de una vez porque es que seguimos sin tener noticias de ellas y yo no sé si es que están en el presupuesto para luego hacer modificaciones de crédito y hacer y sacarlas para otra cosa o están para lo que deben estar que es para ayudar a los empresarios y a los autónomos de esta ciudad a crear empleo porque deberían haber estado ya desde enero del 2021 y estamos a enero del 2022 y no hay nada de nada entonces por favor desde este grupo Vox les pedimos que las pongan de una vez en marcha las han mantenido ustedes en el presupuesto pues pónganlas en marcha por favor pero trabajen ya no esperen al 2025 que igual ya con un poco de suerte hemos pasado la crisis muchas gracias señor Cuyán si muchas gracias yo si me permite la broma le veo casi más usted en Vox que en el Partido Popular pero vamos allá cada cual con sus afiliaciones mire decíamos antes que esto es un desastre y además decíamos respecto de la alegación que la alegación lo que dice es que se se restituya esa inversión en los términos que estaba prevista y además no dice que sea en contra ni de los pipicanes ni del bosque nuevo en zonas verdes que serán para toda la ciudad si lo que dice es que se dé otra financiación o sea que teníamos 43 millones salvo error mío señor alcalde creo que se ha equivocado usted en la corrección al señor Arranz es que no son 29 es que son 31 los que quedan pero en fin será que es que el señor Arranz tiene que estar más informado que usted probablemente pero digo resulta que hay 31 millones para inversiones nimias pero resulta algunas como decía antes hasta paragüeros hasta eso financiado que tiene nariz hasta financiado los desarrollos del crecimiento de la ciudad que no pasa en casi desde luego ninguna administración seria que se autofinancian precisamente con las plusvalías que van generando y tenemos que prever hasta 4 millones de euros al año de préstamo para ello pero es que fíjense es que lo que decíamos antes cuando solicitábamos la retirada es que su propia enmienda su propia modificación de las inversiones en la que justifican que como tienen medios propios que se que se retira del préstamo y que se modifica se modifican las inversiones en la no desdeñable cuantía de 12 millones 820 mil euros pues resulta que no está adaptado el presupuesto resulta que como decíamos antes respecto cuando pedíamos la retirada respecto de la pequeña enmienda que es lo que afectaba pero resulta que el anexo de inversiones todavía contempla un mes después claro como ustedes llevan un mes sin hacer nada según nos ha reconocido el señor Sanguino que tiene bemoles resulta que el anexo de inversiones sigue siendo el mismo el de septiembre es que no lo han actualizado es que el presupuesto que estamos ahora aprobando definitivamente hace un mes que se aprobó modificar las inversiones y no está adaptado es que es incongruente es que son documentos necesarios los establecen el plan de inversión cuatrienal 166 de la ley de haciendas locales el anexo de inversiones 168 de la ley de haciendas locales resulta que siguen diciendo siguen diciendo que las inversiones aquí van a ser de 43 millones a prestan lo siguen diciendo lo siguen reflejando y usted sin saberse las cifras señor alcalde le recrimina al señor arrance en este caso que es que sigue hablando de 43 millones si es que el propio expediente sigue hablando de 43 millones entonces es que no han depurado su propio expediente es que está mal es que no lo han depurado siguen diciendo siguen diciendo en los documentos no, no, no pero eso son los anexos son los anexos pero son anexos imprescindibles y concluyo diciendo en la comisión se lo dijimos se lo propusimos lo han querido ustedes es decisión política como ahí lo dicen porque no mantienen la inversión con cargo a préstamo o a lo que ustedes quieran resulta que tenemos préstamos para paragüeros pero retiramos inversiones en el distrito de urbanizaciones que estaban comprometidas fantástico la verdad que todos cobramos del ayuntamiento y unos trabajamos para sacar las cosas adelante y otros vemos como se intenta que no saquemos las cosas adelante desde la parte privada que vengo y llegar a lo público ver esto una vez señor Cubián estoy hablando por favor señor alcalde es que no prevé el reglamento este turno de palabra no es un turno de palabra es que no lo prevé señor Cubián al final del debate prevé el reglamento que usted puede intervenir pero no en medio del debate lo ha hecho antes ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir en este caso? Sí, sí lo estoy poniendo como una cuestión de orden estoy poniendo una cuestión de orden Bueno pues lo explicaré mejor si quiere al final del debate ¿Quiere decir algo? porque yo a mi parecer habría terminado el debate pero si usted considera como también ha terminado el debate No, pero bueno ¿qué quiere debatir ahora conmigo? Tampoco No, no, no no es un debate es que si ha terminado la cuestión de orden le ha corregido señor Cubián por favor a esto me refiero a esto me refiero personas trabajando a favor de hacer las cosas y otras todo el rato torpedeando uno no lo hasta que no llega la política se lo cuentan pero uno no lo ve hasta que llega y yo la verdad realmente sorprendido procedemos a la votación señor Cubián por favor puede respetar al señor alcalde puede respetar no es una pregunta que tenga que contestarme simplemente es una pregunta retórica por favor ahora procedemos a la votación del punto número 2 en este caso que es la aprobación presupuesto general 2022 resolución de reclamación y aprobación definitiva votos a favor sí de rechazo y de aprobación definitiva abstenciones en contra queda aprobado muchas gracias y que tengan buen día gracias